saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno con luis hamilton o sin él la marca juguetera danesa lego ella posee nueva colección de fórmula 1 en marcha tendrá coche de la marca mercedes benz de la marca mclaren y hasta tendrá al mp44 de ifton senna y bueno claramente no fue el mejor timing para la firma juguetera multinacional danesa ahora que el piloto británico septuple campeón mundial se pasa a su curia ferrari pero se está seguro que si alguien es un fanático como yo la fórmula 1 van a querer al menos uno de estos que de los cuales les voy a hablar y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos recientemente la fórmula 1 se puso patas arriba con el bombazo que supuso el anuncio de que luis hamilton ficha por la escuderia ferrari para competir con el equipo mencionado maranello desde la temporada 2025 y bueno una sorpresa bastante grande que incluso a lego parece haberle pillado por sorpresa con una nueva colección de coches de fórmula 1 que hará la delicia entre los más fieles fanáticos y que curiosamente hasta dos coches de monoplaza de mercedes en chica finales de este año será el que a finales de este año pasará a ser el ex equipo del piloto inglés luego de cosechar seis campeonatos y otros ocho de constructores para la marca automotriz de la estrella y bueno será de hecho el tercero que el ego haga de del mercedes fórmula 1 si se cuenta también el set junto con el mercedes en chihuahua que sacaron en el año 1022 y de hecho yo yo mi canal tengo un vídeo review de eso y ya y por lo tanto yo tengo ese yo tengo ese ese set y bueno así esta nueva serie lanzamiento lego para esta parte año 2024 incluyen poseen dos sets de la línea speed champion creado en colaboración con mclaren otro con otro con dos bmw de competición dos mercedes de fórmula 1 legotecnic de diferente tamaño y precio y el que seguramente atrape la mirada para muchos coleccionistas el mclaren mp44 dayton senna hoy el coche fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos que llega bajo la línea icons y bueno en el escalón más bajo de lego speed champion como se dice se encuentran dos modelos de la marca mclaren con su último coche fórmula 1 uno en tamaño habitual y otro más pequeño y más asequible para los que son más pequeños y otro con bmw que ya se vio y que incluye el nuevo hiper coche el mdh el m8 hybrid v8 aparte de un m4 gt3 y bueno el speed champion principal de mclaren posee 245 piezas y se venderá por 26,99 euros algo así como 24 mil pesos 24 mil pesos chilenos mientras que el set de la marca automotriz bávará incluirá los dos coches que incluirá los dos coches tendrá ese 676 piezas y costará y tendrá como precio 44,99 euros algo así como 42 mil pesos chilenos y bueno el de el mclaren y el set de bmw eso me gustaría comprarlos cuando estén acá en chile y bueno en un punto intermedio se encontrará seguramente el que ser el que seguramente será el set de ensamblaje más buscado el mclaren mp44 de la temporada 1988 de ayrton senna con el que el piloto brasilero consiguió el primero de sus tres campeonatos mundiales y bueno este modelo de la línea icons poseerá dirección funcional suspensión alerón trasero alerón posterior ajustable también tendrá neumáticos slit retrovisores o espejos laterales o espejos retrovisores como quieran decirle una palanca de velocidad un detallado profusor turbo alimentado tipo b6 e incluso un soporte para exhibirlo de la mejor forma posible y lo que es mucho mejor incluye incluso una minifigura de ayrton senna y bueno el set tendrá 693 mil mil piezas en total tendrá como largo 31 con 31 con 7 centímetros y tendrá un precio pvp de 79,99 euros algo así como 77 mil pesos chilenos y bueno tendrá una alta demanda así que luego incluso ya ya abrió las reservas aunque no se va a lanzar hasta dentro de un mes y bueno y por último dentro de la línea legotecnic se encuentra dos mercedes amg w14 performance justo cuando el conjunto descubrió que se quedará se va se quedará sin su piloto estrella aunque ya está buscando alternativas en el mercado de pilotos bueno no existe rastro por aquí del número 44 pero lo que sí se sabe que el primero estará enfocado un público más infantil con un tamaño más contenido con un total de 240 piezas y 24 centímetros como largo y la capacidad de moverse sólo arrastrándolo hacia atrás como muchos otros coches coches de juguete que tendrá con un precio de 26,99 euros pero la verdadera joya de la corona será la variante destinada adulto con una réplica 1.8 del monoplaza multica multicampeón del mundo de que tendrá como largo 63,5 centímetros y todo un lujo de detalles poseerá un profesor tipo b6 con pistones móviles alerón con drs funcional suspensión individual volante funcional y neumáticos slick y bueno un auténtico desafío con 1.642 piezas y también para su cartera costará 219,99 euros algo así como 200 217 mil pesos chilenos bueno todos estos vehículos llegarán para el próximo día 1 de marzo a las tiendas oficiales de lego ya y demás superficie de venta acompañados también de otros vehículos de legocity bueno seguro que más de un fanático a la fórmula 1 como yo por ejemplo les tendrá un par de ojos puestos y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao